Hoy aprendemos a pelar una granada. Lo primero que tenemos que diferenciar es la corona y la base de la granada. Comenzamos dividiendo la granada por la mitad y a continuación con una cuchara sopera vamos a ir dando golpes alrededor de toda la granada con cuidado de no darnos en la mano. Vamos a intentar sacar la mayor cantidad de granos posible con los golpes y los que se queden muy pegados a la granada los sacaremos con la mano o cortando la granada a la mitad. Hay que tener cuidado al vaciar la granada porque siempre va a saltar algún grano afuera. Simplemente lo recogemos y listo. Siempre en el plato nos va a quedar algún trozo de las membranas de la granada así que esto simplemente con un poquito de paciencia lo vamos retirando. Ya tenemos nuestra granada pelada. La segunda manera que vamos a aprender de pelar la granada va a requerir más técnica y menos fuerza. Nos vamos a centrar en la parte de la corona de la granada. Vamos a realizar con una puntilla bien afilada un corte alrededor de toda ella. Vamos a procurar no llegar a la fruta, a los granos. Lo que vamos a hacer ahora es agarrar la corona y con movimientos circulares sacar. A continuación observaremos que la granada por dentro está llena de membranas que separan cada uno de los gajos de la granada. Lo que haremos será realizar un corte de lado a lado de la granada sin llegar a la carne, justo por donde está cada una de las membranas. Habrá que hacer en cada granada un mínimo de seis a ocho cortes para separarla. Lo que haremos a continuación será abrir la granada y se irá separando por cada uno de los gajos que hemos cortado. Nos habrán caído algunos trozos de membrana dentro del plato, así que lo que debemos de hacer es retirarlos y como no habrán saltado algunos por la encimera. Y así es como nos quedaría la fruta desgranada.